Resultan altamente condenables los atropellos contra las instituciones democráticas y el uso de la violencia política que estamos observando en Venezuela. Esas actuaciones autoritarias son profundamente injustas y echan abajo las conquistas sociales y políticas logradas con el esfuerzo de generaciones. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea. Gracias.